Porque si ella habla de mí, donde soy dueño de lo que necesitan los músicos aquí en este país. Yo soy la Beauty Joy y la familia Enrique, somos los dueños de lo que el país necesita. Tatico fue y seguirá siendo el soporte de la música aquí. Y a mí me importa que toque 200 fiestas en un mes. Yo quiero bailo con dinero, pero que no saquen los de nosotros. Ay Rubito, tapa la fiscalía. Aquí lo crucifica, el ser humano, Dominicana crucifica los malos que nosotros hacemos. Usted vio Maestra Heredia con cuántos millones de votos subió y la bajaron en menos de dos meses. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Aquí seguimos Turo y Directo. Miren, señores, siguen los problemas, los líos, la demanda contra los músicos típicos. Los hijos de Tatico Enrique, especialmente Julio Enrique, que es uno de los hijos de Tatico, ha demandado ahí a Talgato. Antonio Santos, ya ustedes han escuchado la demanda que le tiene de 10 millones de pesos en los tribunales, van en estos días. Fefita tuvo que pagar un dinero. Giovanni Polanco pagó un dinero hace mucho que se puso de acuerdo con él. También la banda real, la banda real tuvo que pagarle dos millones de pesos y entrar a un acuerdo con Julio, con la gente que maneja la plataforma y los temas de Tatico. Entraba a un acuerdo de pagarle 50 a 50. Es decir, que la banda real, para poder tocar los temas de Tatico Enrique, tuvo que hacer un acuerdo de 50, de lo que generen los temas de Tatico, tienen que darle el 50% a la familia. Y ellos cogen un 50%. Así de sencilla está la cosa. Es increíble. Se dice Julio, que es un poco altanero él, pero hay que entender también lo que es derecho de autor. Porque, por ejemplo, un grupo como banda real, se hacen ricos tocando los temas de Tatico. Y esos temas generan mucho view, mucho dinero en las plataformas digitales. Porque el problema no es que los toquen. Si ellos los tocan y no los comercializan, perfecto. El problema es que esos temas los hacen en vivo y ustedes ven todos los views que cogen en la plataforma, en toda la plataforma. Es decir, que ellos los tocan en vivo, los graban, los suben a la plataforma y hacen pila de cuartos. Yo creo que es justo, ciertamente, que él como hijo diga, pero espérate, mi papá fue el que escribió esos temas. Entonces, todo el mundo no importa si está siendo rico con esos temas. Tenemos otros que conseguir. Ha conseguido unos cuartos. Bueno, yo sé que Julio Enrique, el hijo de Tatico, seguro que esa gente ya no trabaja hace muchos años, que no trabaja porque viven de los cuartos de esas demandas, bastante cuartos que ellos cogen. Y ya ustedes, 50 a 50, eso es mucho. Dice Julio Enrique, que si él le quita los temas de Tatico a todos los grupos típicos, que se caen todos, eso dice él. O sea, lo que él quiere decir es que no tienen un repertorio, que la gran mayoría de ellos tocan los temas de Tatico, que con eso es que sobreviven. Y tenía tanto, yo sé que él tiene muchos éxitos, de acuerdo a lo que dice Julio, de acuerdo a los éxitos que tiene y todos los problemas que hay y toda la demanda que hay con todo el mundo, señores. Los grupos típicos solamente tocan temas de Tatico, con algunas excepciones, obviamente. Pero él dice que todos tienen que agradecerle a Tatico y que él no se opone a que lo toquen, que al contrario, él le da gusto que lo toquen y está todo bien, pero que tiene que darle lo que le corresponde por todas esas obras que hizo Tatico. Hay un productor típico que se llama Chico Mambo, que él es el que maneja, pila de grupos, tiene algunos 10 o 15 grupos de los más populares, que eso incluye también a Banda Real, entre otros. Y entonces el Chico Mambo grababa los temas, los suben a la plataforma, él maneja toda esa plataforma y el tipo se hacen de cuarto, se hacen ricos con eso. Y hay que entender, ponerse de parte del hijo y la familia de Tatico Enrique, señores, que era un genio Tatico. Creo que nadie va a superar a Tatico Enrique con esos temas tan emblemáticos que hizo Tatico, son pila de éxito que tiene. Y como dice Julio, todos viven tocando los temas de Tatico, dice él, si yo lo quito, se van tú a pique. Y entonces hace una amenaza seria a Rubio de la acordeón, porque él dice que trató de comunicarse con los que manejan a Rubio y que lo que le dijeron a ellos fue, nosotros no tenemos que pagarle a nadie para tocar los temas de Tatico. Entonces el tipo dice, bueno, Julio Enrique dice, bueno, si yo yo quiero mucho a Rubio, yo no quiero afectarlo, pero si yo le quito los temas de Tatico, se va a ir a pique. Si yo lo llevo a una demanda, fácilmente se cae ese proyecto que él está haciendo mucho dinero. Yo creo que es mejor sentarse a hablar. Ciertamente, si a Rubio toca muchos temas de Tatico y los comercializan y los suben a la plataforma, porque no solo que los toquen, sino que los tocan diferente, le cambian algunas letras, le cambian a veces melodía y todo eso. Ahí está la controversia. Hay que decir que se respeta el derecho de autor, porque todos esos temas lo hizo, lo escribió Tatico. Y ahora es fácil uno cogerlo, poner a tocarlo, hacer dinero sin tener que pagar nada de eso. Ahí está. Seria amenaza a Rubio de la Cordeón. Yo creo que a él no le conviene en este momento comenzar a perder tiempo con tribunales. Yo creo que lo que tiene que hacer es una de dos. O quita todos los temas de Tatico y se pone a hacer temas nuevos, diferentes de él, o entra en un acuerdo con el tipo. Entonces, que coja si quiere, pienso yo, algunos de los temas más importantes, los que a él más le gustan. Bueno, yo voy a tocar estos 10 temas. Perfecto. Entonces, nada, que trate de subir los temas originales de él a la, si él tiene a las plataformas, que no suba los de Tatico. Y ahí se evita cierto problema. Pero estar tocándolo y subiendo a la plataforma y haciendo dinero, yo creo que es justo. Y hay que ponerse del lado de Julio Enrique, el hijo de Tatico, que también está la familia, la esposa de Tatico, la viuda y todo eso. Ahí está el problema, que yo creo que Rubio debe sentarse a hablar con él. No le conviene una demanda, no le conviene estar perdiendo tiempo en los tribunales. Y yo no sé si será verdad, pero es como le digo que él dice que si le quita todos esos temas a Rubio, parece que a Rubio toca la mayoría de los temas de Tatico. Entonces, él dice, si yo se lo quito, se va a pique el rubio de la cordeón. Ahí está, señores. Hay que seguir indagando sobre esto, porque yo no sabía realmente. Yo sé quién es Tatico. Yo sé los temas y me gustan bastante, incluyendo el recuerdo a Ramón, a las siete pasadas. Tanto pintaron la paloma. Tantos temas, señores. Yo creo, de acuerdo a los que yo he escuchado los temas, la marapicada creo que de él también. Yo pienso que con todo lo que está pasando, toda esa demanda y todo, no hay duda de que Tatico Enrique es el músico más influyente y más grande que ha dado la República Dominicana, sin discusión. Vamos a ver qué sigue pasando con esto y a ver si Rubio se pone de acuerdo con la familia de Tatico. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Estamos aquí como siempre, duro y directo. Me dice, ustedes lo que le están poniendo es tabú a los músicos. Ya comenzó mal. Le digo, asesórese bien y hablamos. No, 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 nosotros no tenemos que pagar para tocar el tema de nadie. Digo, coño, pues Rubito es más chiquito de Tatico, entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!